¡Vaya suceso en la concentración de la selección de Francia! Resulta que la camiseta exclusiva de Camavinga, sí, la que vale más de 3.000 euros, ha causado una gran conmoción. ¿Puedes creerlo? Eduardo Camavinga del Real Madrid que con apenas 21 años ha llegado al Club Blanco en 2021, ha impresionado a todos en la concentración de la selección francesa con su nuevo look. Imagínate, llegó a Clairefontaine, al sur de París, con una sudadera verde de Nike que vale más de 3.300 euros. Una locura total. Y no es una sudadera normal, no. Es parte de esa colección especial de Nike y of Witte, diseñada para ser cómoda y adaptable al movimiento, y todo con detalles de esas dos marcas famosas. Además, en toda la colección se pueden ver gráficos inspirados en el amor de Belle habló por el graffiti. La sudadera tiene un diseño de ondas que le da un aspecto fluido y elegante. Nike asegura que está hecha para que el cuerpo se sienta cómodo y con un ajuste atlético perfecto. Y lo mejor de todo es que comparte la parte frontal y esos gráficos y dos caen la parte posterior. Es una locura total. Antes de seguir con la noticia, por favor, recuerda darle, me gusta, y, comentar, y danos tu opinión sobre esta noticia sobre Camavinga. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo y crees que Camavinga podría trabajar como modelo de moda? Gracias por tu contribución. Ya el año pasado, después de asistir a los desfiles de la Semana de la Moda de París, Eduardo Camavinga cambió el campo por la pasarela convirtiéndose en el primer futbolista que desfila para la marca Valenciaga. Elegido como modelo por la marca de moda más influyente del mundo en la actualidad, Camavinga cambió su ropa habitual para vestirse con los trajes de la nueva temporada de Valenciaga durante el segundo desfile de alta costura de Demnac Basalia para la casa de moda francesa. Siguiendo los pasos de Héctor Bellerín, tras desfilar para el show de Lois Witton de Belle habló en 2019, ver a Camavinga caminando por la pasarela de Valenciaga es otro gran indicador de que la relación entre el lujo y el fútbol es cada vez más amplia. Conocido por ser uno de los futbolistas jóvenes mejor vestidos del mundo, el mediocentro del Real Madrid lució las creaciones del diseñador georgiano en uno de los eventos más esperados del calendario de la moda internacional. De esta manera, Camavinga, que siempre ha mostrado en sus redes sociales su interés por el mundo de la moda, cumple su otro sueño. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.